Hola, buen día. Soy Pepe J. Galanes, fotógrafo freelance desde el canal Rex Hispánica. En esta ocasión os quiero hablar de Mariluz Suger, París, 1930, Madrid, 16 del 3 de 2019. La importancia de la historia de la fotografía y concretamente en España se me hace necesario antes hacer una pequeña reseña del porqué de la elección de este personaje en Rex Hispánica. Comentaros que conocí a Mariluz por medio de su marido Ramón Cascado, pintor, que hablando, me contó su historia y él me decía, a mí me gustaba mucho Francia, sobre todo París, pero a ella le gustaba mucho España, si era más española que yo. A propuesta mía y de una manera desinteresada, le hice la proposición de que quería contar con un prólogo en un libro que me iban a publicar concretamente fotografías de Pepe J. Galanes de la colección de la biblioteca de autores manchegos. Ella, de manera desinteresada, se ofreció sin ningún problema y si uno se siente orgulloso de un libro, en este caso me siento doblemente orgulloso por este valor añadido que significa el prólogo de esta mujer. No hay muchas referencias de Mariluz en la red, las hay, no son muy numerosas. De ahí el motivo del por qué quiero darle valor a esta mujer tan importante en España en la historia de la fotografía. Es demasiado complicado en unos pocos minutos hacer una disección de todo lo realizado por esta mujer, pero sí hay unos elementos muy importantes para España y los españoles del por qué. Os voy a decir que su interés se despierta en París con la liberación, la entrada de la división Leclerc en París, de la división española Leclerc en París. Entonces le despertó tal curiosidad España y todo lo que suponía que desde pequeña siempre quiso venir a España. Mariluz fue hija del gran fotógrafo francés Emmanuel Suget, fotógrafo que en la historia de fotografía es muy importante y fotógrafo francés. Evidentemente su padre influyó de gran manera en el interés de Mariluz por la fotografía a la que le dedicó los estudios y viajó con él a la hora de realizar, le hicieron unos encargos sobre fotografiar Segovia y Ávila y lo acompañó. Llegó a conocer personajes muy importantes de la época tales como Robert dos Noh, Henri Lartic, a Jet, a Picasso. Bueno, podéis entender que París era un hervidero de arte y creatividad y el comentario que ella me decía bueno, si al final todos eran una pandilla y todos se reunían en los mismos lugares consiguió permiso para venir a fotografiar al pardo y como anécdota me decía estando allí me encontré con dos trabajadores y me hacían el comentario señorita, esto es el mundo al revés unos usan estos chismes refiriéndose a la cámara y otros, aquí nos ves con la escoba y ya el comentario le dijo sí, pero es que si yo dejase la cámara no se debería utilizarla la escoba yo también sé pues, como os he comentado al principio Mariluz estaba casada con un pintor español Ramón Cascada recascado, perdón él, siempre su pretensión era la de irse a París era un enamorado y dio con Mariluz decidieron si ella quería venir a España y él quería seguir en Francia llegaron a un acuerdo se vendrían a España cuando el dictador muriera y a la vez brindarían con champán ellos se trasladaron en el 74 se trasladan a Gerona y allí viven de una manera equidistante entre que podían ir a Francia podían bajar a Madrid y se estuvieron unos cuantos años ya en el 1975 deciden venirse a vivir a Madrid y tienen varias ubicaciones que viven varios pisos hasta que acaban viviendo en la que es su vivienda actual en la calle Ibiza pero bueno ahora Mariluz una vez ya establecida tiene un primer encargo de fotografía que rechaza y rechaza por el motivo si se vino no se vino antes por la dictadura pues le encargan ser trabajar en la censura trabajo que evidentemente no no hizo posteriormente la editorial cátedra y en su nombre Antonio Bonet Correa catedrático historiador del arte le propone que si se atreve a hacer la historia de la fotografía evidentemente ella encantada acepta consecuencia de ello viaja dos veces a Francia para acotejar datos con eso con todos estos fotógrafos y este trabajo le ocupa dos años estamos hablando de este libro de fotografía en el que la editorial ya son 12 ediciones a través de estos 40 años evidentemente ampliada edición tras edición y la historia de la fotografía de Mariluz Suget se convierte en un imprescindible para cualquier estudiante y estudioso de la fotografía es un libro muy accesible muy condensado y hace un gran recorrido si historia de la fotografía general pero trata dos capítulos concretamente de la fotografía española un primer capítulo desde el inicio hasta la segunda república y un segundo capítulo que es desde la segunda república hasta nuestros días evidentemente ampliado edición y edición a medida que se van produciendo el libro en sí hace un recorrido por la historia de la fotografía y trata antecedentes el descubrimiento daguerrotipo procesos diferentes y como he comentado los diferentes ampliaciones concretamente en la fotografía española posteriormente a este libro publica un diccionario también bajo la editorial Cátedra un diccionario de la historia de la fotografía siendo coautora Elena Pérez Gallardo y otro libro ya en 2007 que es una historia general de la fotografía más voluminoso en la que ya ejerce y de mucha importancia en la que ya ejerce de coordinadora y concretamente si bien a Red Hispánica o lo traigo a Red Hispánica es trata capítulos como las historias de la fotografía en España la fotografía de España y Portugal la renovación en España y América Latina y de México a la Tierra de Fuego no solamente escribió estos libros para mí lo más importante pero fue colaboradora en varias revistas relacionadas con la fotografía viajó numerosas veces a Montevideo y Buenos Aires con el fin de impartir conferencias y a lo largo de su vida dio múltiples charlas en España de la cual quiero reseñar la de el primer encuentro de la fotografía en Castilla-La Mancha con la ponencia la importancia de la fotografía perdón la importancia de la historia de la fotografía espero que os haya gustado y desde el canal Reshispánica recibir un cordial saludo hasta la próxima de la fotografía de la toast de la fotografía municipio de la fotografía en lure con la fotografía en la fotografía Gracias.